Hoy nos acercaremos a la figura, a la mística, a la espiritualidad, a su influencia en su entorno eclesial y político, de esta doctora de la Iglesia, Santa Catalina de Siena. Sea usted bienvenido, es un gusto saludarle como cada semana, comencemos. Para ello recibo con afecto a Fray Fernando García, el sacerdote dominico, de la misma orden que Santa Catalina de Siena. Bienvenido, Padre Fernando. Bienvenido, muchas gracias. Gracias. Gracias, Roberto. ¿Por qué decimos que Santa Catalina era dominica? Pues, la vida religiosa femenina en aquellos tiempos, Roberto, todavía no tenía la posibilidad de las comunidades religiosas de vida activa. En aquellos tiempos, en aquel siglo XIV, o eran monjas, o eran mujeres que se les llamaba terciarias, que pertenecían a un grupo laical. En este caso, de Santa Catalina, se les llama mantelate, por un manto negro que usaban, como ahora la capa negra que yo traigo, de nuestra orden de predicadores. Muy elegante. ¿Es cierto que el Papa viste el hábito blanco por el Papa Dominico San Pioquinto? Así es, así es. El Papa Pioquinto, de nuestra orden, pues, puso esta nueva forma de vestir. Por su hábito blanco. A partir de su papado, por nuestro hábito blanco. Y el Papa Sotana Blanca. Así es. Es la única Sotana Blanca en toda la iglesia. Así es. Bueno, ahora tenemos dos. Ahora tenemos dos, sí. Entonces, podríamos decir que Santa Catalina de Siena fue, por decirlo así, una terciaria dominica, o una dominica seglar. Así es. Que vive la espiritualidad de la orden sin vivir adentro de un convento. Así es, sí. ¿Y qué sucedió con ella? ¿Por qué de pronto estalla en espiritualidad, en mística, en influencia, se traslada hasta Viñón? ¿Qué hizo Dios con esta mujer? Bueno, Santa Catalina es, en primer lugar, una imitadora de Santo Domingo. Ella, desde niña, recibe de parte de Dios una vocación, una fuerza espiritual admirable. Desde los seis años, tiene una experiencia divina, un arrobamiento en el que Dios la invita a pertenecer muy cercana a él y a su providencia. La vida de Santa Catalina se podría dividir en tres partes. Una primera parte, familiar. Ella es la hija número 24 de 25 hijos que tuvieron sus padres. Y ella, entonces, se va a dedicar a los quehaceres domésticos, pero va a dedicar parte de su tiempo, ya desde esta temprana edad, a la oración, a una vida de intimidad con Dios. Hasta los 16 años, digamos, va a llevar esta vida de quehaceres domésticos, combinada con lo que se llama una vida en su celdilla interior. Una vida en la que, en un lugar específico, pues ella tiene, usando la terminología más adecuada, amorosos coloquios con Dios. Ajá. Empieza a desarrollar esa profundidad de relación con nuestro Padre, nuestro Creador y va a ir desarrollando poco a poco, pues lo que llamamos la vida interior. Y la tercera parte de su vida, digamos, de los 24 años hasta los 33, que muere, pues se dedica a un apostolado que se le ha llamado a ella una mística del apostolado, porque se dedica a salir para entrevistarse con, pues, personas de todo tipo, desde presos, enfermos, príncipes, incluso hasta el Papa Urbano VI, quien la conoce, incluso la invita a que hable con los cardenales para tratar de solucionar ese problema de Aviñón y Roma. Fue asesora del Papa, fue asesora de príncipes, fue consejera de cardenales, de obispos, de gobernantes. Bueno, ¿qué tenía Santa Catalina, Padre Fernando? Yo creo que tenía algo muy semejante a lo que tuvo nuestro Padre Santo Domingo. Una triple vocación dentro de su vocación dominica. En primer lugar, la salvación de las almas. Un gran deseo de ayudar a la Iglesia para que las personas pudieran encontrar este camino hacia Dios. En segundo lugar, ella como Dominica y también como Santo Domingo, predicar el Evangelio, predicar la Palabra de Dios. Y en tercer lugar, pues un gran amor por la Iglesia. Ella se daba cuenta de las vicisitudes, las crisis que tenía la Iglesia de aquel convulsionado siglo XIV y quería una reforma, pero que comenzara desde luego por el regreso del Papa de Aviñón, tú lo has dicho Francia, a Roma. Ajá. Bueno, mi pregunta va más allá. ¿Qué había en el corazón, en el alma, en la mente, en el espíritu de Santa Catarina de Siena para comportarse, como se dice hoy, con las pilas puestas, para conducirse con una fuerza, con una energía, ¿no? Ha de haber sido una mujer inquieta, pero comprensiblemente tranquila. Vamos a ubicarla en su tiempo, en su momento, en su lugar, en su espacio. Para ello ya está aquí Marisa Ofarril para presentarnos una breve agiografía de Santa Catalina de Siena. Queridos amigos, les saludo con mucha alegría y con mucho orgullo de presentarles a una mujer excepcional de gran fuerza espiritual que mantuvo un trato cercanísimo con Dios. Además, se relacionó cercanamente con el Papa, cardenales, obispos y jefes de Estado que la consultaban con frecuencia para pedir su consejo y guía. Y me refiero a Santa Catalina de Siena, cuya geografía les presento enseguida. La moderna presenta Santa Catalina de Siena, autora de más de casi 400 cartas en las que da consejos para obtener la paz donde había divisiones y peleas y del libro El Diálogo, en el que reproduce sus conversaciones con Dios. Dejó en estos escritos un gran legado que ha hecho un enorme bien a la humanidad por más de seis siglos. Fue canonizada por Pío II en 1461, proclamada doctora de la iglesia por Pablo VI en 1970 y declarada patrona de Europa por Juan Pablo II en 1999. Catalina nació en Siena, Italia, en 1347. La hija menor de 25 hijos de la familia Benincasa solo vivió 33 años, en un tiempo durante el que en Italia se vivían discordias que habían mermado el entusiasmo por la fe y la sede apostólica se había trasladado a Avignon, en Francia, cayendo en la dependencia de las monarquías francesas. Apenas a los seis años, Catalina tuvo su primera experiencia mística. Vio a Jesucristo con los apóstoles Pedro, Pablo y Juan. Ellos le pidieron que dedicara su vida entera a amar al Señor y hacerlo conocer y amar por los demás. A los doce años, tras rechazar el matrimonio que sus padres habían arreglado para ella, intensas experiencias religiosas la movieron a formar parte de la Orden Seglar de los Dominicos a partir de 1362, donde aprendió a leer y escribir. Luego de recibir la experiencia del matrimonio místico con Cristo, en 1366 se entregó al cuidado de los enfermos. El primero de abril de 1375 recibió los estigmas que mantuvo en secreto hasta su muerte. Durante las disputas entre Italia y el Papa Gregorio XI, Catalina acudió a Avignon para actuar como mediadora. Y aunque el retorno del Papa a Roma en 1377 no fue una obra de todo suya, ella sí contribuyó mucho. Se mantuvo firme del lado de Urbano VI y reclamó con energía su reconocimiento. Al año siguiente, a pedido del Santo Padre, ella acudió a Roma para trabajar en varios asuntos que la agotaron hasta su muerte, ocurrida el 29 de abril de 1380. Los últimos años de su vida se había alimentado solo de la Sagrada Eucaristía. Su cuerpo se conserva incorrupto en la iglesia de Santa María Sopra Minerva en la ciudad de Roma. Su cabeza, también incorrupta, se encuentra en la iglesia de Santo Domingo en la ciudad de Siena. Catalina de Siena es la santa patrona de Italia, de Roma, de Europa, de las lavanderas y moribundos, y defiende de las epidemias y de los dolores de cabeza. Señor Dios, tú mostraste a Santa Catalina de Siena el amor infinito hacia todos los hombres, hechura de tus manos que arde en tu corazón. Ella compartió generosamente esta revelación y la vivió hasta el heroísmo. Concédenos que podamos seguir su ejemplo, confiando en tus promesas y aumentando nuestra fe en tu presencia en cada sacramento, especialmente en el sacramento de tu perdón. Te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Ah, ¿qué tal Marisa? También nos puso una oración para Santa Catalina de Siena. Fray Fernando, ha de haber sido maravillosa Santa Catalina. Solo vivió 33 años, o sea, murió joven. Y ya la habían consultado papas, cardenales, reyes, príncipes. ¿Qué energía de haber tenido? ¿Y qué inteligencia? Yo creo, Roberto, que la fuerza espiritual de Santa Catalina, pues, es un don único que, pues, para el común de los mortales, es muy difícil de conseguir. Dios la eligió, aunque todo cristiano puede progresar mucho en la vida espiritual, pero Dios sin duda que la eligió para dar ese servicio a la iglesia de santidad y, sobre todo, de colaboración para remediar los problemas grandes que estaba viviendo la iglesia. Dios ahí se vació. Como dicen, cuando Dios da, hasta enchiladas llueven. Y a Santa Catalina sí que le llovieron, en dones y en gracias. Así es. Fíjate que Santa Catalina también me parece que destaca por ser una mujer, una mujer frágil, enfermiza. Ella, en sus viajes, utilizaba un burrito porque, pues, tan delicada de salud, no podía caminar largos trechos. Sin embargo, tenía una fuerza interior, una capacidad de ejercitarse en las virtudes, en la fe, la esperanza, la caridad, las teologales, pero también una valentía. Ella tenía una visión certera de la providencia para juzgar las cosas, para enfrentar las dificultades que estaba viviendo la iglesia de aquel convulsionado siglo XIV. Yo creo que, pues, como dice San Juan, ella, como mujer, como cristiana, como creyente, pues, manaba torrentes de agua viva en sus palabras, en sus diálogos, en su vida en general. Ella escribió, bueno, más que escribir, dictó su obra fundamental sobre el diálogo con la divina providencia, en la que va a desarrollar todo un itinerario de vida espiritual, de vida mística, que, podemos decir, se centra en una triple relación. Pues, son los estados del alma, de los grandes místicos, el paso de una vida que se le llama purgativa, una vida en la que se va creciendo en el amor a Dios, en el desprendimiento y vaciamiento de todo lo que los seres humanos muchas veces gustamos, pues, la vida material, desordenada. Ella fue venciendo todo eso y pasó a un segundo grado, que es la vida iluminativa, en la que ya las gracias de Dios le permiten un nivel de perfeccionamiento en su seguimiento de Cristo muy fuerte, para pasar finalmente a la vida unitiva, en la que, pues, prácticamente, pues, es el Espíritu Santo el que va a guiar sus palabras, sus acciones y todo lo que ella realizó. Entonces, podemos encontrar tres fases en la vida, tres etapas de la vida, tres momentos en Santa Catalina de Siena. La vida iluminativa, ya de alta mística. Así es. Antes, la vida purgativa. Purgativa. ¿Y antes? Y, finalmente, la unitiva. La unitiva. Unitiva. Es la más alta fase, como decías, de la vida mística. Para muchos de nuestros televidentes, pues, estas cosas pueden resultar, pues, prácticamente increíbles, ¿verdad? Sin embargo, pues, no es la única mística, no es la única que en la iglesia, pues, ha tenido esta forma de vivir su vida cristiana. Sin embargo, pues, ella en su tiempo, en la crisis política, económica, religiosa del siglo XIV, pues, supo ser una mujer entregada a Dios, una gran seguidora de Cristo, una gran creyente y alcanzó este nivel de la mística cristiana. Y Cristo habló con ella y ella habló con él varias veces y con la Virgen María y tuvo esta experiencia mística de las bodas místicas. Ya Marisa nos decía, nos da una imagen allí, Cristo poniéndole la argolla de bodas. ¿En qué consistió esta experiencia mística de Santa Catalina? También hablemos más, profundicemos en sus escritos, en su espiritualidad. Y yo le preguntaré, después de esta pausa que es breve, a Fray Fernando García, ¿Por qué Santa Catalina de Siena es doctora de la Iglesia? Su doctrina, ¿no? La Iglesia de Santa Catalina de Siena es doctora de la Iglesia, La Iglesia de Santa Catalina de Siena es doctora de la Iglesia, Hazla práctica Hazla con la pasta mexicana de mayor venta La Moderna